Esta vez nos ha tocado en la Mesta 11, que está por aquí, aquí está en la Mesta 11, tenemos que hacerlo, un saludito, niña, George Clooney de Coria, George Clooney de Coria, George Clooney de Coria, ahora sí, con el saludo, no, no, de otra cosa, el novio es que igual no te voy a escuchar, ya no saludo, el novio 2, que bueno, Coco Chanel, Coco Chanel, señores, como viene, la Mesta que viene con papá con el 11, y Marina que está embarazada, ahí tenemos, y Mario Conde, venga, ya te hago,